¡Hey! Buenas noches, ¿qué tal? Soy Mamari y estamos aquí en un nuevo episodio de la Superliga, chicos Y ojo, porque como ya habréis visto en el título, no sé qué habréis puesto, ¿vale? Pero hay novedades en nuestro queridísimo modo carrera Y ahora todos os estáis preguntando, ¿vale Mamari, cuáles son esas novedades? Bueno, aparte de que hemos simulado un partido contra el Inter de Milán Porque básicamente el Inter era el último de la liga Pues bueno, ha empatado a uno, pero bueno, la pasada llevó bastante ventaja Eso no es lo nuevo, chicos Lo nuevo es que, bueno, ya sabéis que subí ayer, ¿vale? Un vídeo con, bueno, un truco, un glitch que había salido, ¿vale? Me tengo otro preparado, ya subido incluso, simplemente tengo que darle a publicarlo Que seguramente lo suba, dependiendo de cuando salgan las cosas nuevas de FIFA 19 modo carrera Lo subiré entre mañana o el miércoles, como muy tarde el jueves, ¿vale? Lo tendréis Pero la cosa es que dentro de esa tabla, ¿vale? de trucos Pues hay una, chicos, que nos viene bastante bien para algo que vengo quejándome Desde hace muchísimo tiempo Como ya sabéis, el tema de la dificultad Ya sabéis que en Ultimate Team Pues puedes llegar hasta la dificultad extrema, ¿vale? Pero en modo carrera solo nos permite llegar hasta Leyenda No hasta la dificultad extrema Cosa que, por ejemplo, en FIFA 19, chicos Ya se ha visto que en modo carrera se podrá poner la dificultad extrema Y que está añadida Cosa que es bastante bueno Y que le dará un puntito más de dificultad La cosa es, chicos, con este mod, con este truco, con este glitch que he conseguido Pues se puede poner el modo jugar en extremo en el modo carrera, chicos Así que vamos a poder jugar la Superliga en modo extremo Ya os digo que he jugado bastantes partidos en extremo Habré jugado unos 10 partidos o así Por lo que he ido probando, ¿vale, chicos? Y tengo que decir que, bueno, se nota una ligera dificultad añadida Como veis ahí arriba, chicos, extrema Se nota una ligera dificultad, ¿vale? Pero tampoco es imposible ganar O sea, realmente, de los partidos que he jugado en extremo Creo que los he ganado casi todos también O sea que, bueno Tampoco es que haya jugado contra equipos muy grandes Sí que es verdad No he jugado contra Barça, Madrid y estos equipos Pero tampoco es que sea una dificultad extrema En plan, hostia, no se puede ganar Sí que es verdad que se nota una ligera dificultad En el tema de cuando ataca el equipo contrario Se nota mucho más fluido Se nota que, bueno, hacen muchas más ocasiones Atacan más Y, pues, en el tema defensivo La verdad que no noto ninguna diferencia Lo noto mucho en el tema de cómo ataca la CPU Pero no en el modo en el que defienden Así que, bueno Al menos es un puntito añadido Y otra novedad, chicos Antes de empezar el partido contra el Bayern Es que, además, hay otra cosita También dentro de esa tabla De trucos y de glitches Y de, bueno, y de mods Que es que podemos irnos al equipo que queramos Dentro del modo carrera Cosa que nos viene bastante bien para la Superliga Porque cuando acabamos la temporada con el Liverpool Y comencemos la siguiente Podremos escoger cualquier equipo De las tres divisiones de la Superliga Para irnos con ellos Y poder empezar a jugar con ese equipo, chicos Algo que nos viene perfectos Así que Vamos allá Con el primer partido del día de contra el Bayern Ojo, porque luego se viene El Bayern de Munique Y el FC Barcelona Así que, chicos Vamos allá Bueno, gente Pues estamos ya por aquí En el campo del Bayern Leverkusen Y primer partido que vamos a tener Esta Superliga Jugando en dificultad leyenda Como ya os he dicho antes Tampoco os penséis que dificultad Ay, dificultad leyenda Dificultad extrema, perdón Tampoco os penséis que la dificultad extrema Es imposible de ganar, ¿vale? Es bastante factible el tema de ganar Pero bueno Jugamos contra el cuarto de la liga Así que En teoría debe ser complicado Pero bueno Ya sabéis que llevamos mucha ventaja Así que, chicos Vamos a disfrutar de este partido Y vamos a ver qué tal está La dificultad extrema En la Superliga Porque en la Superliga Sí que es la primera vez que la pruebo Fue buena Vamos Mané Uy Mariano Mané Al palo No me lo creo No me lo creo Si él ha parado y ha ido el palo No me lo creo Vamos, Mané Vamos, Mané 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 Mané, chicos Ahí está En el 50 Mané Que adelanta al Liverpool Con un auténtico golazo Madre mía Cómo ha dejado Disintado al defensa Por favor O sea Aquí venga Hasta luego, crack Y aquí de nuevo Hacia adentro Y el tiro buenísimo De Mané, chicos Para adelantar al Liverpool Que ya se lo merecía Porque había tenido unas cuantas Y ahí está El primer golito del partido Vamos Vamos Sala Sala Hijo Pero que remate de cabeza Si ese por favor Remata fuerte Penal Penal Eso ha sido penal Eso ha sido penal Estaba dentro del área Árbitro, cabrón Árbitro, cabrón Eso ha sido penal Ha sido penal 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 De piqué Penal Penal Ahí está Menos mal Pensaba que había Habido falta Ay, mira, la para Me cago en suprima No puede ser ¿Cómo no ha llegado a esa? Vamos, sí, Shaqiri, Shaqiri La contra perfecta del Liverpool Y ahí está el segundo gol para matar el partido Aunque bueno, quedan 10 minutos y si metiera un gol rapidito El Leverkusen pues quizás se volvería a meter Pero complicado, se ve complicada la hazaña Pero oye, ahí está chavales El segundo de Liverpool a manos de Shaqiri Con una contra perfecta del equipo inglés Que ahí está, el 2-0 Vamos, Origi Origi, Origi por la moto Origi Madre mía Origi Origi, si me desa, por favor Que regate te lo había hecho, lo había dejado sentadísimo Vamos Sí, señor Sí, señor, la tiene Salah La tiene Salah Y madre mía, Salah, el golazo que me ha metido que no sabe ni cómo Porque un poco más se la ha fallado O sea, ahí está el 3-0 chavales de Mohamed Salah Pero la verdad que era un poco raro Me he dado con la zurda, no sé por qué Le da con la diestra, le da con el puncherón Y bueno, un poco más se la falla porque le ha dado al palo O sea, lamentable el gol de... Lamentable el gol de... Ah, no, la vale, la ha tocado Leno La ha tocado Leno, chicos Por eso se ha ido al palo Pero bueno, ahí está Bueno, pues sí, ya está, chicos Había dicho el cuarto gol No, era el tercero, lo siento Me había equivocado Pero bueno, ahí está Termina el partido 3-0 Buen partido Este último gol un poco extraño Pero bueno, finalmente pues Se ha visto ahí que Leno le había tocado un poco con el antebrazo Por eso se ha ido alta la pelota Pero chicos, ganamos la partida Nos llevamos otros 3 puntitos más Contra el Leverkusen Contra un equipo que está haciendo bien las cosas Contra el cuarto de la liga Sí que es verdad que con una extrema Se nota un poco más de dificultad Pero también es lo que os digo Tenemos un equipazo con el Liverpool Y la verdad que es realmente difícil perder Pero bueno, chicos Se nota un puntito más de dificultad Y eso me gusta Bueno, señores y señores Pues estamos en Anfield Y tenemos un auténtico partidazo Podríamos decir que es el mejor partido de la Superliga Porque creo que es primero contra segundo Si es que el Bayern no ha perdido su posición Que creo que no es así Sería un primero contra segundo, chicos Nos toca enfrentarnos contra el equipo bávaro Contra el equipo alemán Y vamos a ver, pues Qué va a haber hacer el Liverpool Ya sabéis, dificultad extrema En teoría debería ser un poco más complicado Y de por sí, ya sabéis que a mí el Bayern Me suele costar bastante de ganarle Así que Teniendo en cuenta esas dos cosas Pues vamos a ver qué tal nos sale la jugada Vamos a ver qué tal nos sale el partido Por lo que veo, pues el Bayern Que sigue teniendo bastante Desde el equipo normal Porque he visto por ahí a Arturo Vidal Veo por ahí a Kingsley Coman A Toliso A Thiago A Julian Brand A Leo Andowski Bueno, Julian Brand que es del Eberkusen Pero pues deduzco que lo ha fichado el Bayern Así que Buen equipo el que nos trae El equipo alemán Ya os decía Y Neuer lo veo por ahí también Está por ahí Hummel Si no veo mal Está por aquí también Joshua Kimmich Así que del equipo Normal y corriente del Bayern Pues la verdad que están todos bastante bien No hay ningún cambio así extraño Hay uno que no conozco Solo Uno que estaba por atrás Pero bueno chicos Sin moderación Vamos allá con este auténtico partidazo De la Superliga Bailey Ojo Bailey Uy, como le empala Bailey Si llega a entrar eso Es el gol de la temporada O sea, si llega a entrar ese tiro de Bailey Es el gol de la temporada Porque, madre mía ¿Por dónde iba eso? Uy, el robo Mariano 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 Chicos, ahí está Qué listo que es Nabil Fekir Qué listo que es Nabil Fekir Cómo ha visto el saque ahí De Manuel Neuer Chicos, ha ido a robar Ha ido a presionar Y ahí como veis Madre mía El más listo de la clase Nabil Fekir Que bueno, pues ha esperado Mariano lo ha hecho perfecto Y ahí está El primer golito Fallo Garrafal De Neuer Y de la defensa del Bayern Que nos regala El 1-0 Buah 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 Vanavil Fekir Por favor Qué sacada de Qué sacada de Nepe Qué maldita sacada de Nepe Que se ha marcado Nabil Fekir Qué maldita sacada de Nepe O sea, espectacular Aquí Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Y ahí con el exterior Venga Pilla a la Neuer Si puedes Crack Máquina Figura Mastodonte El 2-0 Chavales Vaya golazo de Nabil Fekir Bueno, chicos Pues se termina El partido Contra el Bayern La verdad que Partidazo Partidazo Bastante bien 2-0 Chicos Con ese golazo De nuestro hombre De Nabil Fekir Y ese primer fallo Defensivo del Bayern Estepitosamente Que nos ha regalado Pues ese 1-0 Después del saque de Neuer Pues ahí a Hummels Que tenía básicamente Pues a Nabil Fekir Encima La verdad que Nabil Fekir Se la saca en la partida de hoy Asistencia y golito Chicos Y pues Otro partidazo más De El Francés Chicos Que nos da 3 puntitos más Para seguir más líderes Que nunca Bueno señores Pues estamos de nuevo Por aquí Estamos en Anfield Y fijaos que partidazo Tenemos Liverpool Fútbol Club Barcelona Chicos El Barça Que bueno Pues en la Superliga No va precisamente Muy bien Ya que creo que va El séptimo O el octavo Luchando ahí Con el Madrid Para subir de posiciones Así que veremos Que cara Nos muestra Hoy El FC Barcelona Si la de que nos trae El equipo suplente Que no juega ni Leo Messi Ni Trestek Ni compañía O la de un Barça Que viene a luchar Por una victoria En el campo Del líder de la Superliga Veremos Que cara nos trae Hoy nuestro queridísimo FC Barcelona Bueno Nuestro queridísimo Lo digo porque Bueno Ya sabéis que soy del Barça Pero como veis ahí Pues el Barça y el Madrid Luchando Los dos bastante mal Hay que decir Los dos están en la mierda Tanto el Barça como el Madrid Séptimo y octavo Respectivamente Así que nada Chavos Vamos a ver Que nos depara Este par de azo Ojo ahí con Coutinho Contra el FC Barcelona Venga ya Que dices Tío Que dices Tarjeta roja para Alexander Que me estás contando Tío Pero si la entrada No ha sido tan fuerte Me acaban de sacar roja Por una entrada Que o sea Vale era amarilla Pero roja O sea pues nada Con roja del minuto 17 Chavales Que bien Que divertido Bueno Vamos Chavales Pues venga Dos minutos después De que me saquen la roja Golito al Barça Ahí está chavales Eso es el karma El karma Porque la máquina Sabe que no era roja Me la han sacado Y pues ahí está Nabil Fekir Que está en estado De gracia chavales Y pone el 1-0 Madre mía Vaya brazo del Liverpool Vamos Mariano Vamos Mariano Vamos Mariano Vamos Mariano Vamos Mariano Vamos Mariano Mi niño Ahí está chavales El 2-0 Justo en el descuento Antes de terminar La primera mitad Y que golazo Que carrera Que sprint Que dribbling De Mariano Díaz Chicos Y que golazo Que definición Ahí está Por cierto Portero Pues creo que Stilesen Creo que no Ester Stegen Se nota bastante La verdad Así que chavales Ahí está El 2-0 Con un jugador Menos Uff Que buena Bailey 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 Chicos Con el 3-0 Que buena Jugada otra vez Que buena Combinación Que buena Triangulación Del Liverpool Chicos Entre Mariano Y Bailey La verdad Que el pase Es buenísimo De Mariano Como entra Entre líneas Ahí Bailey Como se espera Y cuando sale Stilesen Pues se la pone Al palo largo Increíble Una vez más El golito Del Liverpool Chicos Que pone El 3-0 En el marcador Y sigo diciendo Con uno menos Con uno menos No, 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 no He tocado balón He tocado balón A mí no me jodas A mí no me jodas Que ha tocado balón Ahí he tocado balón He tocado balón O sea Pues nada Y me vuelve a sacar roja Tío ¿Qué es esto? Dos rojas en un partido Tío Pero, pero, pero ¿Qué me estás contando? Pero si toca el balón Eh Va Pues eso también tiene que ser roja Entonces Porque ha sido la misma entrada Que he hecho yo Hace un minuto Y le saca amarilla O sea Flipo Le saca a María Gundogan Cuando he hecho la misma entrada Con Grimaldo Tío Qué falso Pues ahí está señores Sacamos el partido Con dos expulsados Y 3-0 La verdad que ha sido increíble O sea Creo que no ha sido mejor La primera expulsión Porque se ha quedado un hueco Ahí en el centro del campo Y ha sido como que Había mucho más espacios Y para los pases largos Con Bailey Y Salah por banda Pues no ha sido mejor Pero luego Pero luego esta segunda expulsión Con Grimaldo La verdad que no lo entiendo O sea Vale La entrada es un poco dura Pero Y por detrás Pero es que Gundogan ha hecho La misma entrada Un minuto después Y le han sacado amarilla O sea Es que realmente no lo entiendo Pero bueno Ahí está chavales 3-0 Y otra victoria más Bueno chicos Pues después de este partidazo Contra el FC Barcelona Pues sacamos el episodio De hoy Telita con el próximo episodio Porque fijaos Como O sea En marzo Dices Ay que bien Bueno Tenemos que jugar contra el Dortmund Días de descanso Pero claro Entras en abril Y tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 partidos En un mes 8 8 partidos en un mes La Superliga La Champions Y la Supercopa O sea Es que es impresionante O sea En unos meses tampoco Y en otros tanto O sea Luego también en mayo Pues bueno Tampoco está tan cargado Pero también hay bastantes partidos Y dependiendo de lo que hagamos en la Copa Pues habrá más partidos de por medio Así que bueno Se vienen episodios convulsos Se vienen episodios cargaditos chicos Pero bueno Pues con esto de Poder jugar en extrema Que tampoco es que se note mucho Ya os lo he dicho Pero al menos Pues le da un puntito añadido De dificultad Y con el tema de podernos ir al equipo Que queramos Pues no importa que viene Cuando acabamos esta Pues podremos ir al equipo Que nos dé la gana Cosa que estará bastante guay chicos Ya lo haremos en directo O mediante votación Así que estamos atentos a la serie Y nada Espero que os haya encantado Y nos vemos en la próxima Y ojo Cuidado que mañana no se venga El vídeo de las cosas nuevas Que vendrán en FIFA 19 En modo carrera Así que estamos muy atentos al canal Si estáis suscritos Activa la campanita Y si no lo estáis Ya sabéis suscribiros chicos Para no perderos nada Así que nada Dicho esto Nos vemos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!